Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo un haul, un haul de otoño con compritas en Primar. En esta ocasión he comprado cositas así sudaderas, he comprado ropitas, he comprado cositas nuevas que he visto en Primar. Así que si os apetece saber qué cositas nuevas de otoño han llegado a Primar, quedaros a ver el vídeo, que yo invito. Venirse, 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 venirse. Lo primero que aparece por aquí es esta bufanda tan calentita, mmm, que bien cuando llegue el frío. Es así en este colorcito rosa, gris, azulito, muy así suavecito los tonos que me gustan muchísimo para vestir. Es la típica bufandita así gordita, calentita. Aquí debajo tiene sus flequitos, como veis, es súper, súper calentita. La voy a abrir con vosotras porque no sé ni si es muy grande o muy pequeña. El precio de esta bufandita ha sido 6 euros. Es así de calentita, mirad que bien, mmm, cuando llegue el invierno ahora me estoy moviendo de calor, ¿no? Pero es súper, súper calentita, me gusta muchísimo, mmm, ha soltado muchas pelosillas. Pero bueno, tranquila, es súper gustosita, mmm, que bien. Esta con cualquier sudadrita gris, un vaquero, un austen y demás, o un poquito más arregladita, siempre viene muy bien. Suelta muchas pelusas porque esto habrá que lavarlo antes. Pero súper encantada con esta compra y por 6 euros, ¿quién no se la compra? Así que hay muchas, he visto 3 modelos de esta y por 6 euros está muy bien. La siguiente cosita que me he comprado ha sido esta sudadera, en este colorcito gris jaspeado. No es de estas que son largas, largas y que tienen abajo lo que es la... Es así, ¿vale? Cortadita. A mí me queda como por debajo de la barriguita, no es ni muy corta ni muy larga. Con el cuello redondito y luego la manga, no es la típica que se lleva ahora tanto de un pedazo de manga muy ancha. Esta es una anchura normal, acaba aquí en puñito. Y me gustó muchísimo porque esto es un básico. Además es de las que son así, súper calentitas, como lanita por dentro. El precio de esta sudadera es súper barato también, 8 euros. Que la verdad, esta ha tomado otras tiendas y te sale más cara. Y la veo súper calentita, así os pondré un clic con ella puesta para que veáis cómo queda y demás. Esta con una camisa así blanca saliéndote por aquí porque es un poquito cortita saliendo un poquito. Y unos vaqueros, incluso acompañada de esta bufanda. Yo creo que es un conjunto súper bonito para cuando empiece el frío de verdad aquí en Málaga. La siguiente cosita que os voy a mostrar ha sido esta rebequita tan bonita. Con este colorcito que se lleva tanto, un amarillo así y yema. Es de esta que me llega por debajo del culete, no lleva botones. Esta es un manguita que tiene aquí como una especie de dibujito. Aquí es liso y el puñito es de estos sí bastante altitos. El cuello va con una especie de solapa. Así, ¿veis? Así más o menos como hace la solapa. Y por detrás es lisa. Ahora pondré un clic para que veáis cómo me queda puesta. La vi súper bonita, es súper cómoda porque no es ni muy gruesa ni muy finita. Creo que he visto muchísimo. A mí me gusta mucho vestir con estas cosas. Sobre todo aquí ahora en otoño o cuando está empezando ya lo que es invierno. Porque tampoco aquí en Málaga hay días que hace frío, pero otros días no hace tanto frío. Así que creo que es un básico para ponértelo. Y nada, es una rebequita súper bonita, súper básica. Con este color que está mucho en tendencia. Y el precio de esta chaquetita, de esta rebequita, ha sido 12 euros. Bueno, esto me lo he comprado para ahora porque ha sido un camisón, ¿vale? Os lo voy a enseñar ahora. Es de Winnie Bipú. En rosita. ¿Vale? Con las manguitas cortas todavía, larguitos por debajo de las rodillas. ¿Por qué? Porque yo iba buscando en pijama un camisón. Porque toda la pijama aquí hace calor, ¿vale? Yo no me apetece ponerme un pantalón largo ni una camisa larga. Así que prefiero un camisoncito. Que aún así muchas noches tengo hasta calor con esto. Y nada, pues he visto este de Winnie Bipú. Había mucho de muy bonito, de la tacita esta tan mona que se lleva tanto y demás. Pero ya había, además, que había la talla súper pequeña. Y no había forma. Tampoco me quería gastar mucho en un camisón. Porque yo enseguida lo... No sé, se me ponen feos enseguida. Y vi este, que aunque Winnie Bipú no es que sea... Yo qué sé, mi dibujito preferido. Pero bueno, es gracioso, de color rosita. Básico, un camisón básico, ¿vale? Así queda más o menos para que os hagáis una idea. Y el precio de este camisoncito pues han sido 7 euros. Súper baratito para estas fechas todavía que no hace mucho frío. Y como que esa balita te tapa y está bien por la noche, ¿vale? Así que un camisoncito. Otra cosa que siempre me compro cuando voy a Primar son unos leggings, unas mallitas cómodas, ¿vale? Para el día a día, para ir, no sé, a hacer la compra, ir a trabajar. Incluso con la chaquetita esta que os he enseñado antes. Pues hace un conjunto bonito con una camisa blanca o así. Nada, unos leggings básicos, súper cómodos. Ya sabéis de los que venden en Primar, que están bastante bien por el precio que cuestan. Ya veis, que es súper económico. 3 euros. En el haul anterior que hice de Primar me compré otro, pero era en negro. Este es un azul marino. Por cambiar, ¿vale? Por tener distintos colores, no tenerlo todo negro. Así que, ya sabéis, Primar, Leging, un 10. Otra de las cosas que también me he comprado ha sido este bolso. Si acordáis, en el haul anterior me lo compré igual, pero en negro. Y me quedé con las ganas del gris. Así que he ido, lo he visto y digo, mira, es súper cómodo. Tengo el negro y me gusta muchísimo. Este lo que le cambia es el color de fuera, ¿vale? Y el de la cadena, que no es dorada, que es como un gris oscurito. Es igual que el anterior, básico, con este clip, ¿vale? Que el que cierra la carterita, el bolsito, queda así colgado, súper mono. Y el precio que es irrisorio, es que es súper económico. Costaba ya en una rebaja 8 euros y se ha quedado en 2 euros, chicas. Así que por 2 euros yo me lo traigo. Porque es que te salga cualquier look. Es verdad que tampoco no es que sea nada del otro mundo. Pero bueno, es un bolsito básico que luego viene muy bien. La siguiente cosita que también me he comprado ha sido una carcasa, ¿vale? Para el iPhone. Esta había varios modelos. Había unos cuantos que estaban rebajados y eran bonitos. Era uno de un unicornio que tenía como unas estrellitas que se movían. Pero no me gustaba porque era en morado, ¿vale? No es mi color preferido. Luego había otro como este en transparente con unas, creo que eran fresitas. Y este de la espinita el que me gustó. De la fundita han sido 3,50 euros. Ya os digo que había otras más económicas, pero esta fue la que me gustó. Y así que pues, esta fue la que me traje. Es así, ¿veis? No quiero deslumbraros. Tiene un poquito como de relieve la espinita. ¿Veis qué mono, eh? Y creo que va a quedar muy mono, muy mono en el teléfono. Así que por 3,50 euros, cambio de fundita. Otra de las cositas que también me he comprado en Primar ha sido este cacharrito dispensador de algodoncito desmaquillante. Estos son para los algodoncitos que son grandes ovalados que venden en Primar. Yo tengo lo que es el mismo recipiente, pero es más pequeñito para los que, para los algodoncitos de, para los ojos. Este es para los algodoncitos de todo el rostro. La verdad que yo ahora lo tenía metido estos algodoncitos, lo tenía metido en una bombonera que tengo de cristal. Pero pienso que esto es como más lo suyo. Y tampoco, como no es muy caro, que salen 3 euros. Pues me lo he traído porque veo que está muy bonito. Aquí lo pondré en el tocador y queda también como muy reservado. Y muy práctico. Así que una algodonera para algodoncitos grandes de Primar. Bueno, por aquí salen también estos caramelitos, ¿vale? Que se los compré a mi pez, que ya están abiertos. Son los típicos estos de pez, de frutita, ¿vale? Que esto me ha costado un euro y medio. Así que tampoco tiene mucho que enseñar. Pero bueno, como he salido por la bolsa, trae 8 paquetes. Me ha hecho gracia. Así que 8 paquetes a un euro y medio. Y ya para finalizar me he comprado este micado. No sé cómo le era. No sé cómo está presentado. Había de 3 olorcitos. Este fue el que me... No sé, por el colorcito y demás que me ha hecho como más gracia. Pone Primar y Home, ¿vale? Y nada, pues a ver qué tal está. Voy a intentar abrirlo. He conseguido sacarlo. Casi destrozo la caja para sacarlo. Este es el micado de este olorcito. Y es así, ¿vale? No sé cómo le era hasta que no lo abra. A ver si puedo abrirlo. Sí se puede abrir. Parece... A ver. Tiene el taponcito. Bueno, es que no voy a liarla la de... Porque si no es que seguro que lo voy a tirar. Ya sabéis cómo va a los micados. Le quita el taponcito, mete la varilla. Y entonces se van impregnando del olorcito que trae aquí. El precio de este micado me ha salido por 2 euros, ¿vale? Yo pensaba que costaba un euro y medio, pero no. Yo para mí que vi que era un euro y medio. Pero al final me han cobrado 2 euros. Pero bueno, por 2 euros puedo probarlo si está bien o no está bien. Y si está bien, pues dejarlo fichado para cuando pongan rebajitas. Así que un micado de Primar. Y nada más. Hasta aquí las compritas, las novedades que he visto en Primar. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado el vídeo, ¿qué tenéis que hacer? ¿Qué tenéis que hacer? Darme un dedito arriba si seguiréis haciendo este tipo de vídeos. Compartir el vídeo por las redes sociales. Seguirme por las redes sociales. Suscribirse es muy importante para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos. Ven, ven. Y que no se te olvide. Y que no se nos olvide ser felices. ¡Nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Chau! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!